Buenas, los que estéis viendo este vídeo es un vídeo un poco especial es un vídeo sin intro ni nada porque realmente no es un vídeo para mis suscriptores aunque también porque creo que podéis aprender de ello sino que es un vídeo para mi chico que no se espera nada así que... ¡Hola! ¿Estás en Youtube? Voy a leerte una carta que te hice porque tienes mi carta si quería hacer algo especial y bueno, me da un poquito de vergüenza pero creo que puede estar guay y además se va a quedar aquí grabado para los restos y va a estar bonito así que sin más, empezamos ¿Quién dice cuándo nos enamoramos? ¿Quién pone las normas? ¿Quién dice que es enamorarse? No tengo ni idea solo sé que si lo sientes dentro de tu corazón de manera real tienes que actuar y tienes que hacer algo ¿Quién dice que es el dominio público? ¿Quién dice que es el dominio público? y lo mismo que he dicho antes creo que podéis aprender de ello y saber más de mí más de lo que es el amor y más de lo que puede ser una relación sana porque sí considero que mi relación sea sana, bonita y especial así que... señor Joaquín que sepas pues no te has dado cuenta de que esto es una declaración de intenciones de amor clara pública y directa esto no pasa nada y es algo que nunca, nunca, nunca a más es que verdad nunca, nunca pensé que iba a hacer estaba dentro de mis límites de no exponer cosas que puedan ser muy personales que me pueda abrir demasiado pero creo que esta es una excepción que merece la pena y que tú mereces la pena así que... bueno con mi chico cumplo 3 años para el que no lo sepa es el tiempo que llevamos juntos es el tiempo que... bueno, si ven este vídeo pues es el vídeo de nuestro aniversario nuestra relación ha sido es y va a ser una montaña rusa de emociones un día bien un día mal un día reímos un día peleamos y es que yo creo que eso tiene la chicha eso es el amor la vida la relación o sea dentro de unos límites claro está pero si lo haces siempre aunque sea incluso pelear si peleas con amor y con respeto porque si se puede pelear con respeto aunque tú luego en ese momento aunque tú en ese momento le odies y quieras matarlo y estrangularle es con respeto porque nunca harías nada porque sigues queriéndole porque sigues peleando porque quieres más atención y más amor pero bueno que necesitan mucho lo negativo lo importante es que sea bueno sea malo siempre estamos juntos y siempre estamos luchando juntos con un mismo propósito yo este canal lo dejé porque no me encontraba bien no me encontraba ni animada ni feliz ni sexy porque si para exponerse en una cámara hay que sentirse sexy hay que sentirse querida hacia sí misma hay que quererse primero y yo no me encontraba en esas circunstancias y fue fue a raíz de volver a encontrar el amor de de que alguien apareciera en mi vida alguien tan maravilloso como puede ser mi chico como es mi chico puede ser no como es mi chico que me hizo volver a sentirme viva que me descolocó todos mis esquemas de lo que era el amor lo que era una pareja y lo que era yo y me enseñó tantas cosas sobre mí que me dio fuerzas para volver otra vez al canal para intentar otra vez resurgir lo que había hecho hace un montón de años y y crear algo bonito entonces chicos si si esto sigue adelante si sigo subiendo vídeos es porque es gracias a Joaquín es gracias a que apareció en mi vida me animó y y es cierto que el deber de curarse y de quererse es de uno mismo y que es algo que otra persona no puede hacer por ti pero la otra persona en cuestión vamos mi chico no aunque no pueda enseñarte a quererte a ti mismo no pueda decir toma quédate ¿sabes? él eh de vergüenza él me ayudó fue mi mi punto extra para conseguir lo que quería porque yo estaba en el proceso de querer a mí misma y es un deber una cosa que tenía que hacer yo sola pero él me aportó esa ayuda extra de cuando me caía cuando aflojaba él era el que estaba ahí diciendo no aflojes sigue intentándolo y para mí eso es una relación bonita para mí eso es amor verdadero y mira tres añazos ya soportándonos eh para que no lo sepan os diré cómo no está enamorada de este señor y que me que me tiene loca y encantada de la vida es que es mi novio me cuida me protege me defiende a capa y espada aunque no tenga la razón que luego me dice te has pasado bonita ahí no tenía razón me siento protegida algo que que es nuevo para mí porque yo siempre en las parejas era la que daba era la que no recibía y para mí conocerle fue algo muy difícil y muy raro porque de repente empecé a notar que te pueden querer que no siempre tienes que ser tú el que das que lo suyo es que tú des y que la otra persona también dé y cuando notas ese cariño es cierto que si no estás acostumbrada te vuelves un poco loca en plan ay Dios mío se me mató de control me está queriendo yo no estoy controlándolo ay 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 y me volví un poquito loca o sea al inicio no sabía cómo actuar pero luego dices es que es maravilloso es que esto es lo que tenía que haber conocido desde el inicio y fue gracias a él que lo conocí pero continuemos además de mi novio es mi familia o sea no pensé que es mi primo vale no o sea es mi familia de que lo siento como mi familia es una relación que yo nunca había sentido así y es como que es mi novio tenemos nuestros momentos ardientes de pasión de novios que nos queremos y yo no como todo el mundo pero luego es mi familia me peleo con él como si fuera una niña pequeña nos picamos igual que hermanos pequeños que hermanos pero luego además es que es mejor que todo eso porque ya no solo se queda en eso también es mi mejor amigo con el que te imaginas todo con el que haces travesuras eh si travesuras no en plan raro vale me refiero a que cuando va a hacer alguna maldad él también te anima y va contigo a hacer la maldad porque vale hacer maldades es quemar mal es quemar buen no es quemar hacer maldades es quemar buen karma es crearte mal karma vale pero es que nadie es perfecto y es que ser perfecto es un coñazo y él le di igual que no sea perfecta es más coge y dice vamos a quemar mal karma vamos a ser malos vamos a hacer ahí bromas pesadas vamos a hacer ahí cosillas putadillas ligeras me sigue el rollo me encanta eso porque ya no es solo mi novio no solo es como parte de mi familia también es mi mejor amigo se apunta a mis locuras y las hace conmigo y está súper guay y es que es que con él me siento una versión más mía siento que he evolucionado que que ahora sé de verdad un poquito más de mí sé un poquito más de qué quiero ser cómo quiero que me traten cómo quiero a la persona que esté conmigo y me hace sentir más madura y además de sentirme más niña a la vez ha conseguido algo que nunca pensé que conseguiría que es conseguirme cambia en los dos aspectos me ha hecho sentir mucho más infantil en plan que me dejo llevar más como si fuera una niña como si no tuviera que pensar tanto las cosas como adulto y a la vez me ha hecho madurar y plantearme las cosas de manera más seria de manera de manera más al futuro más trabajo constante más persistencia y es algo que me gusta porque mejora mi ser es que cuando uno se enamora por primera vez piensa que no lo va a superar que nada será lo mismo que le van a romper el corazón que es que su corazón solo tiene un dueño y demás tonterías pero lo que yo me he dado cuenta con esto es que al final estoy haciendo una carta súper improvisada por cierto estoy leyendo un poco pero luego improviso lo que me di cuenta con esto es que cuando te rompen el corazón por primera vez al final te hacen un favor primero te quitas basura porque si te has roto el corazón es un cabrón no merece la pena pero segundo te enseña a ser una mejor versión de ti mismo y es que tópico no es verdad cuando te rompen el corazón tienes que empezar a afrontar tu vida dando cuenta que estás tú que tu vida eres tú que no es otra persona y piensas que nada va a ser igual y al final al contrario el desamor no es más que una mejora de ti mismo es una oportunidad más para conocerte a ti y para explorar otras necesidades tuyas que no conocías y es cuando cuando abres tu corazón cuando no te lo esperas te relajas y no te pones alerta en plan ay que me hablas ay que viene este a lo mejor que en una relación cuando te dejas llevar es cuando realmente luego te vuelves a enamorar y a mi es lo que me ocurrió cuando ya estaba desesperada de la vida y consideraba que y consideraba que no iba a encontrar nada que iba a morirme sola y con gatos y ya me olvidé del amor fue cuando apareció y fue tan raro que bueno eso un día lo contaré ya en otro vídeo ¿no? pero Joaquín fue tan raro que fue tan especial y raro a la vez no sé fue tan raro y a la vez tan especial que marcaste un antes y un después en mi vida y en mi vida futura también que deciros que eso que el amor al final es algo que no se busca que aparece cuando menos te lo esperas puede ser en clase puede ser en el trabajo en la biblioteca en un parque en la calle en internet porque si en internet no solo te encuentras folloteos también puedes encontrar amor y es lo que me ocurrió a mi y es muy raro y es muy guay a la vez porque no sé es guay es un sitio que nunca pensarías que sería posible encontrar gente tan maravillosa como he encontrado yo y bueno que no tengo nada más que decir que ya no sé más Joaquín que feliz tercer aniversario que gracias por apoyarme en todas mis locuras a pesar de que luego me diga hasta has pasado gracias por apoyarme y confiar en mí gracias por darme otra vez alas y otra vez darme fuerzas porque llegaste un momento en mi vida un poco y ya van tres años y no me imagino que Dios sabrá no pero yo espero que que mi vida ya sea contigo no puedo asegurar un futuro pero si puedo decirte que lo que tengamos juntos y el tiempo que estemos juntos voy a dar el 100% de mí y vas a recibir la mejor persona que soy porque es lo que tú has hecho que yo consiga ayudándome y apoyándome cuando más lo necesitaba así que poco más tengo que decirte que ya no sepas que te amo y gracias por apoyarme en mis locuras como ya he dicho gracias por confiar en mí cuando a veces decías madre mía esta loca me va a llevar a la muerte al final gracias gracias porque esas tonterías me hacen muy feliz y me hacen valorar cada día más tu presencia conmigo y bueno yo creo que poco más que decirte que espero que no te avergüences mucho por el vídeo o por lo menos que no me haces tanta vergüenza como yo estoy pasando haciéndolo porque me veo muy muy expuesta ¿no? y y nada que que te quiero mucho y que feliz aniversario cariño te quiero